El episodio de Technology Rans de esta semana es traído a ustedes gracias a Kali Networks, simplificando las telecoms, así como gracias a Access Land and Video Solutions y Obsidian Customs. En Kali Networks te podemos capacitar en nuestros cursos y certificaciones de TI en modo virtual en varias tecnologías. Contamos con instructores certificados con más de 10 años de experiencia capacitando ingenieros en México, Latinoamérica y Europa. En Access Land and Video Solutions llevamos a cabo proyectos de actualización y mejora de tu infraestructura de telecomunicación, así como proyectos desde cero en infraestructura de redes, ciberseguridad, colaboración, etc. Obsidian Customs te ayuda haciendo tus diseños, logos e incluso trabajos y grabados en madera ajustándose a tus necesidades. Son quienes hicieron mi logo y no podría estar más contento con este trabajo. Pueden encontrar los datos de contacto en la descripción del podcast y si mencionan a Technology Rants recibirán un descuento en su cotización final. Config T Ingenieros y bienvenidos a Technology Rants, soy NerdWorker MX. Este no es el típico podcast donde vamos a enseñarles cómo configurar diversos dominios de colisión o diversos dominios de broadcast en un hub, ya que aquí vamos a hablar de los temas incómodos, los vicios y los problemas de los que nadie quiere hablar en la industria, pero no solo para quejarnos, sino para ver qué podemos hacer para mejorar esta compleja situación. Y bueno, como siempre, al principio de cada programa quiero dar los siguientes anuncios y agradecimientos. Primero, Technology Rants está presente en las siguientes plataformas de podcast. Anchor, Apple Podcast, Breaker, Castbox, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y también en el canal de YouTube. Martes a martes estaré subiendo a todas estas plataformas el podcast para que lo escuchen en donde a ustedes les parezca mejor. Así que verdaderamente por opciones no paramos. Y si desean que agregue el contenido a otras plataformas de podcast, díganmelo y lo haré con mucho gusto. Y esto lo menciono porque en fechas recientes me he unido a varias comunidades de podcast en México y Latinoamérica y me he dado cuenta que me han estado escuchando en otras plataformas, ya que Spotify representa el 56% de mis escuchas en la plataforma de podcast, que es distinto a YouTube. O sea que plataformas como Overcast, incluso una que no contemplaba que se llama Podcast Addict, Google Cast y otras representan el 44% de mi escucha. Así que donde quiera que me estén oyendo, sin importar la plataforma, no tengo otra cosa más que decir. Muchas gracias. ¿Se acuerdan que les dije hace tiempo también que estaba cocinando ahí un par de sorpresas para futuros episodios? Pues les mentí, no solamente son dos o tres, son como cinco sorpresas que voy a estar haciéndoselas saber y de hecho ya tengo una que voy a revelar el día de hoy y esa es que Networker MX tendrá a partir de esta semana dos emisiones por semana. Así es, el doble diversión. Una los martes, como ya es costumbre, es la de hoy y la próxima este jueves. Y esto va a ser algo que quiero manejar como una serie o como un, este, una rama muy aparte de lo que se menciona aquí, la cual voy a llamar Road to Devastation. Es el camino que estaré tomando para el reto que les hice hace un par de semanas. O más bien, no el reto que yo les hice a ustedes, sino el reto que yo me puse a mí mismo en frente de ustedes, en el cual yo estaré tomando la certificación de Devask, o sea, la de DevNet Associate, por eso es de Road to Devastation, para que debo tomar para antes de fin de año. Bueno, la intención de este podcast tiene una doble intención. De hecho, por una parte es irles diciendo cómo voy yo en este Certification Journey, como algunos le dicen. Y bueno, también para poder grabar algo, necesito hacer algo. Así que de ese modo me comprometo a mí mismo y me comprometo con ustedes a entregarles episodios más cortos que los que normalmente hago los martes. Este sea con contenido más técnico. Hablaré meramente de los retos que me voy topando. Este, reseñaré diversos productos, libros, tutoriales que vaya usando y si encuentro algo destacado, pues se los haré saber. Si encuentro algo que no esté padre o que mejor ignoren porque tal vez no es lo suficientemente informativo o no está bien explicado o no es claro o no se forma parte del blueprint, pues también se los haré saber. Y bueno, en cuanto a las demás sorpresas, solo les puedo decir que estoy muy contento por cómo se han estado dando las cosas, no voy a revelar nada más. Como decimos aquí en México, pongan changuitos, ¿qué quiere decir? Manden sus buenas vibras para que todo se ve bien. Otra sorpresa, que de hecho para mí fue un shock, uno muy impactante para mí, tengo que decirlo, es que como ustedes saben, cada semana yo reviso la lista de los países de donde nos escuchan, que por lo general, pues la expectativa es que sea de Latinoamérica. La semana pasada ya alguien de Irlanda nos estuvo escuchando. Este, nuevamente saludos a Irlanda y obviamente saludos a todos los países de donde nos escuchan, todas las regiones, todas las ciudades de donde nos escuchan, pero la verdad es que en este momento estoy sorprendido porque nos están, porque según el reporte nos están escuchando en esta ocasión del continente asiático de Singapur. Me dejan casi sin palabras, solamente puedo decir terima casi banyak banyak. O sea, muchas gracias. Otra cuestión importante, este próximo jueves estaré dando una clase virtual gratuita a un grupo de estudio a través de Zoom o WebEx, aún no estoy seguro de la plataforma, pero tan pronto la tenga, la subiré en la descripción por si se quieren agregar. Son temas meramente para CCNA, los temas que voy a estar dando es configuración básica de router y también vamos a aprender a leer e interpretar una tabla de enrutamiento. Preparé dos escenarios muy padres, uno de IPv4 y uno de IPv6. Esto está basado en el libro de 31 Days Before Your CCNA Exam. O sea, esto lo tomo como referencia, pero obviamente yo voy a crear mi propio escenario en GNS3, voy a hacer mis propias diapositivas y la verdad es que, bueno, me quedó muy padre, estoy muy orgulloso de lo que hice y me gustaría que todo aquel que esté trabajando en obtener su certificación se dé la oportunidad de entrar a ese tipo de grupos de estudios. son muy buenos, son muy benéficos, ya que pues puedes conocer a gente de toda Latinoamérica que tiene la misma aspiración, la misma meta que tú y como lo he mencionado desde el primer episodio, es tiempo que los ingenieros de TI hagamos una verdadera sinergia. Otro tema, otro anuncio es que, bueno, estoy trabajando duramente en la creación del contenido, y obviamente también en la obtención de nuevos suscriptores en todas las plataformas. La verdad, ambas son tareas muy titánicas. Espero sinceramente seguir aumentando en mis números como hasta ahora y seguir llevando a cabo los compromisos que tengo que hacer de mis actividades y de todas las labores que tengo que hacer. tras bambalinas. Algún día se las voy a hacer saber a todos ustedes. Algún día, tal vez algún episodio especial de algún detrás de cámaras de lo que hago para este podcast y para todos los demás proyectos de Networker MX. Este, pero lo que sí les pido y les suplico, como siempre, es de que me sigan en redes sociales. Si aún no me siguen, síganme en las redes sociales. Siempre están presentes en la descripción del video. Inicien la conversación. Siempre estaré para contestarles, para iniciar el diálogo, para iniciar el debate. Hay mucho que podemos platicar. Otra cuestión es que recientemente tomé un curso de locución en Creana con el maestro Ito Cayo, Mario Arbizu, para poder mejorar mis habilidades al transmitir mis ideas y pensamientos en este podcast, porque realmente no quiero convertirme en su remedio alternativo para el insomnio. Este podcast se tiene que convertir en uno de los primeros podcasts en Latinoamérica donde se habla de tecnología, pero desde un punto de vista holístico. No solamente hablar de los nuevos avances, de nuevas tendencias, sino también el aspecto humano. Es el aspecto más olvidado de la tecnología y yo creo que es uno muy importante. Es uno que tenemos que considerar y yo solo podré ir mejorando. Obviamente a través de esto es una sinergia. Yo lo hago por ustedes y ustedes me tienen que decir a mí en qué puedo mejorar más o decirme en qué estoy haciendo bien. Ambas las agradeceré y las recibo muy gustoso. Y por último, y bueno, el dato más personal, aunque el episodio lo estoy escribiendo y grabando días antes de subirlo, como ya es por todo sabido, siempre los subo los martes. Este martes también estamos exactamente a un mes antes de mi cumpleaños. Este 6 de noviembre el Nerdworker MX cumple 37 for loops al sol. Así que a ver qué se me ocurre, algo en especial para ese momento. Por lo pronto manden sus sugerencias y díganme qué es lo que podemos hacer para de alguna manera. Esa va a ser mi única celebración porque la sana distancia me obliga a mantenerme encerrado y distanciado. Así que esa será mi celebración. Ustedes díganme cómo quieren que la llevemos a cabo. Mientras tanto, pues vamos a hablar del tema del día de hoy. En la mitología de Star Wars, bueno, no sé si ese dato aún sea canónico después de la compra de Disney, pero en la mitología de Star Wars que yo conozco existe un concepto llamado la regla de dos, de la cual hablan brevemente en el episodio 1, la amenaza fantasma. La regla de dos era una filosofía Sith que afirmaba que solo dos Sith Lords podían existir en un momento dado. Un maestro para ser el ejemplo del poder del lado oscuro de la fuerza y un aprendiz para ansiar ese poder. La filosofía de dos gobernó a los señores oscuros de los Sith por mil años, empezando por el fundador de esta filosofía, Darth Bane. Decía Yoda, siempre dos son, no más, no menos, un maestro y un aprendiz. Y bueno, creo que podemos llevar ese concepto más allá del universo de Star Wars a algo más de la vida real, a un concepto el cual todos hemos escuchado alguna vez, pero tal vez no nos queda del todo claro y es el del mentor y su rol para los ingenieros de tecnologías de información. Y bueno, como siempre este episodio va a tener su estructura, la cual voy a compartir con ustedes. En primer lugar, voy a hablar de qué es un mentor. Voy a hablar cuál es la importancia de un mentor. Cuáles son los beneficios de tener un buen mentor. ¿Por qué es bueno tener un mentor? También el otro lado de la moneda. ¿Por qué es bueno ser un mentor? Hablaremos de los diversos tipos de mentores que pueden haber. Dentro de los temas del mentoreo, del mentorship, hablaremos también de cuáles son estas metas que debe existir para que haya una exitosa relación entre un mentor y su aprendiz. Vamos a aprender cómo identificar a un buen mentor. Cuál es el rol del mentoreado, por así llamarse, de este aprendiz, del mentee. Vi ese término en varias ocasiones mientras hacía la consulta de este podcast. Vamos a hablar de mi caso personal, de cómo yo he tenido tanto la oportunidad de tener un magnífico mentor o magníficos mentores y de cómo yo he tenido a veces la oportunidad de ser un mentor para personas muy valiosas y obviamente una conclusión final. Bueno, un mentor es alguien con quien se puede desarrollar una relación de largo plazo que se centra en la construcción del crecimiento y desarrollo del aprendiz. Un mentor, pues, no trabaja tal vez día a día con este aprendiz, tal vez a tomar decisiones, pero lo que sí va a hacer es que le va a servir para ofrecer apoyo, sabiduría, enseñanza y experiencia a lo largo del tiempo. Llámese tal vez desde la carrera o cuando va saliendo de la carrera o cuando va teniendo sus primeros trabajos. Un mentor no es lo mismo que un entrenador, aunque un entrenador se le puede considerar un tipo de mentor. Un entrenador es alguien que se enfoca en las fortalezas y debilidades específicas y la relación de un entrenador con su atleta o con su cliente también tiende a ser finita en un tiempo determinado y con una meta específica, mientras que la relación entre un mentor y un aprendiz tienden a ser de largo plazo y no ser tan estructuradas. El anglicismo para referirse a esta relación podría ser el mentorship o es el mentorship, pero en español esto podemos llamarlo como una tutoría. Y la tutoría como la conocemos hoy toma su base de la relación histórica entre el artesano y el aprendiz, en la que los jóvenes aprendían un oficio siguiendo al maestro artesano. Y bueno, más adelante, a mediados de los 70s, las empresas estadounidenses redefinieron la tutoría o el mentorship como una estrategia de desarrollo profesional. El concepto de mentores-profesores es relativamente nuevo en la educación superior y es poco común realmente en los círculos de tecnologías de información donde el desarrollo profesional del personal a menudo toma la forma de manuales técnicos y certificaciones. Sin embargo, es precisamente en este tipo de organización de apoyo la que necesita una base sólida de tutoría para construir y retener una fuerza laboral saludable que pueda reaccionar rápidamente al cambio y pueda desarrollarse, adaptarse y regenerarse con el tiempo. Como saben y como se han dado cuenta, en este podcast hemos hecho mucho énfasis en el desarrollo de la persona, en su salud mental y yo creo que alguien con experiencia en quien pudiéramos apoyarnos como es un mentor puede verdaderamente facilitar el camino, especialmente de los más jóvenes. Cuando se trata de educación, los estudiantes que tienen mentores pueden beneficiarse enormemente. Eso se debe a que los mentores pueden ayudarlos a navegar en este viaje educativo ya sea de pregrado o posgrado por medio de la impartición de su sabiduría y de sus conocimientos. Los mentores sirven como una caja de resonancia para los aprendices. ¿A qué me refiero? A que amplifican, amplifican lo que van aprendiendo a través de obviamente de una aplicación práctica porque tiene mucho que ver con la experiencia. Los mentores desempeñan un papel importante a la hora de ayudar a los graduados recientes o futuros a conseguir un buen puesto en la fuerza laboral ya que pueden hacer una conexión de los mentoreados con personas de su red, del networking, valga la redundancia, no pun intended, para abrir puertas. No hablo de networking como routing y switching, sino más bien el networking donde conoces al amigo y al amigo del amigo y este a su vez puede ayudar porque viene bien referido, hay una recomendación. Es una cosa que podemos hacer nosotros por nuestros aprendices. En pocas palabras, el mentor juega el doble papel de maestro y de conector a esta red a la que el mentor pertenezca, lo cual puede ser una diferencia significativa en los primeros pasos de la vida profesional del aprendiz. La importancia que tiene un mentor se da en la relación de beneficio mutuo que se da entre el mentor y el aprendiz. O sea, debe haber un mutuo crecimiento entre ellos, debe haber una sinergia. Yo creo que esta va a ser la palabra del día de hoy, sinergia. Debe haber un intercambio implícito. Normalmente no es explícito, pero si se dan bien las cosas, este intercambio y este beneficio mutuo sí se da y es la verdad muy padre. Yo lo he vivido tanto como aprendiz, como mentor y es muy satisfactorio. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los beneficios que te puede dar el tener un mentor siendo tu aprendiz. Te va a proporcionar obviamente conocimiento. Los mentores comparten su conocimiento y experiencias contigo para que puedas aprender. Así como decimos en México, en cabeza ajena. Para que no te tengas necesariamente que equivocar tú exactamente como lo hizo tu mentor. Aunque bueno, él siempre uno se equivoca. Pero es bueno saber, es bueno siempre saber las historias que te puede contar para poder prevenir o para mejorar las cosas o para dar un paso adelante de la gente, de tus peers, tu generación. Bueno, obviamente eso te va a ayudar a mejorar. Porque a menudo siempre es más fácil para alguien que puede ver desde afuera, o sea, de estar tal vez teniendo el big picture, como dicen, darse cuenta de dónde se necesita mejorar. O sea, un mentor va a conocer tus fortalezas y tus debilidades a lo largo del tiempo y puede desempeñar un papel fundamental para ayudar a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Lo siguiente es hablar de que un mentor te va a ayudar a ampliar tu red profesional. Los mentores tienden a estar bien conectados, a ser apreciados por la comunidad, a que tengan un buen nombre. Por eso es que eligen retribuir lo que a través de ser mentores. Ellos pueden presentarte con esta red profesional, ayudarte para que des con éxito tus primeros pasos. También brinda el apoyo, brinda el aliento. Un mentor no solo está presente para señalar fallas o dar consejos, sino también sirven como un sistema de apoyo para animarte a hacer cosas, a tomar riesgos, a creer en ti mismo y obviamente también a asesorarte. Cuando necesites a lo despedida de alguna opinión sobre alguna decisión importante, podrás acudir con algún mentor de confianza que te va a escuchar con confidencialidad, con respeto, con empatía. Bueno, obviamente puedes aprender tú de su experiencia. Como mencioné hace un momento, vas a aprender en cabeza ajena tanto cómo hacer las cosas como cómo no hacerlas. Y en términos generales también se puede decir que esto no tiene costo. O sea, literal y figurativamente, esta relación no hay muchas veces, no hay un intercambio económico, cuando uno es mentor no lo hace pensando en cuánto me va a pagar. Hay un beneficio, hay un cierto beneficio, pero de eso hablaremos más adelante, que va más allá de lo tangible y muchas veces es más valioso. Y dentro de estos beneficios que uno puede, como mentor, recibir, se encuentra una mejora en nuestras habilidades de comunicación. Tengo planeado hacer un episodio de las áreas de oportunidad que como ingenieros tenemos a la hora de comunicarnos, pero yo creo que aquellos que tienen el privilegio de ser mentores trabajan en esas habilidades de comunicación verbal, escrita, con el aprendiz, teniendo conversaciones, teniendo pláticas y pues obviamente yendo más allá de lo técnico. Uno como mentor se ve obligado a reforzar su propio conocimiento, dado que pues lo compartes, compartes su conocimiento y experiencias, te ves en la necesidad de saber. Tienes siempre que saber más, o sea, porque como siempre he dicho, no es lo mismo sacar un 80 en el examen que hacer que otra persona saque 80 en el examen, 80 o más. Por lo tanto, tú tienes que dar el 100 o 110 y tienes que retomar el libro y retomar el laboratorio y hacerlos para poder estar listo para contestar cualquier duda. Eso ya lo sabes. El ser mentor ayuda en tu currículum, dependiendo del tipo de carrera, situación en la que te encuentres. Si vede, por ejemplo, para un joven estudiante, un estudiante de último año que está en la universidad, puede ser que dé tutorías a los más jóvenes y eso lo puede agregar en su currículum. Y ya la gente más veterana, pues a eso se le llaman consultores. Nuevamente, no solamente los aprendidos amplían su red, también los mentores pueden ampliar su propia red conectándose con otros mentores y profesionales del área, de liderazgo, etc. Obviamente, siempre uno obtiene un reconocimiento. No es el objetivo principal del mentor, pero cuando uno es un buen mentor y su aprendiz tiene éxito, parte de ese éxito se debe en el trabajo de ustedes. Así que, pues, puede obtener reconocimiento y elogio por el trabajo que realiza. Yo creo que para mí el punto siguiente es el más importante, que es un sentido de realización y crecimiento. El mayor reconocimiento que puede sentir es el que, pues, nos damos a nosotros mismos. Y la sensación de realización y de crecimiento personal, la verdad, se siente increíble cuando un mentor mira hacia atrás y ve a sus aprendices o mentoreados o mentis crecer. Qué alegría ver que alguien crezca en su vida y que, de alguna manera, aunque sea pequeña, sabes en tu corazón que es por ti. Y la verdad es que eso se siente muy bien. Eso se oirá muy romántico, tal vez, pero no lo paga el dinero. Nada. Eso da una alegría muy padre. Y esto se refleja en las habilidades de liderazgo mejoradas. O sea, es una forma de aplicar esas habilidades que decimos a veces que tenemos. Y es importante destacar que cuando eres mentor, eres un líder. Esa es una relación dinámica que ayuda a mejorar tanto a tu persona, a tu cargo, a tu aprendiz, como a ti mismo. En la actualidad, bueno, existen varios tipos de mentores. Y, bueno, francamente, salvo casos muy específicos, no creo que haya un tipo de mentor que sea, que un mentor que sea puristamente ese tipo específico, sino que, pues, toma varios aspectos de varios tipos de mentores y dentro de ellos se encuentra, por ejemplo, el típico, el líder, el líder experimentado, ese que está en su entorno profesional, con un alto estatus, con mucha antigüedad, que se ha hecho de su nombre en base a esfuerzo, en base a resultados, y es reconocido en el campo. Y ese tipo de mentores ha adquirido la suficiente experiencia y conocimientos personales para impartirlos a aquellos que son las futuras promesas, las futuras promesas de TI. Y, bueno, en este apartado podría fácilmente hablar de quien considero mi mentor y amigo personal, pero hablaré de él a detalle más adelante. Existe el que es el entrenador, que puede ser un mentor contratado, ya sea por el departamento de RH, o puede ser contratado como consultor, incluso puede ser contratado de manera privada por algún ingeniero. A menudo ese tipo de entrenadores es empleado por aquellos que pueden estar haciendo un cambio en su carrera, o que tienen una meta personal muy específica que quieren lograr. Aquí voy a poner el ejemplo de la capacitación que recibí por parte de Narvik Kocharians en el 2017 y en el 2018. Narvik es autor de Cisco Press, de tres de los seis libros que yo considero fundamentales para el CCE. Y, bueno, voy a hacer un paréntesis para mencionar estos libros. Tomen nota, son libros muy, muy valiosos. Breaching the Gaps de CCE versión 5.1. Es un libro de ejercicios, spoiler alert, ese libro se los da Narvik en el sentido de que no se los regala, pero es el libro de Laboratorio 1. Les da varios libros de laboratorio y es el mismo libro de laboratorios que el Bridging the Gaps. También, obviamente, las guías oficiales Cisco Press de CCE, los volúmenes 1 y 2 también son escritos por él. Hay otros tres libros, uno que es el de MPLS, no me acuerdo el autor, me disculpa, pero los dos libros más importantes para cualquier CCE, ya sea, bueno, ya no es Routing and Switching y ahora es Enterprise, yo creo que sigue siendo el TCP y P volumen 1 y 2 de Jeff Doyle. Bueno, esos libros, la verdad, ingenio, no son para cobardes, son unos libros que yo creo que si los dejan caer, si dejan una grieta en el piso, son esos libros gruesos. Continuando, bueno, continuando con lo que les estaba tratando de decir del curso que tomé para el CCE, cuando estuve persiguiendo el CCE en la versión anterior, tuve la oportunidad de ir a Herdon, Virginia, en dos ocasiones, como ya había dicho, para ese entrenamiento, el cual puedo definir simplemente como una capacitación brutal, en la que aprendí muchísimo, y en su momento, pues, él se encarga de impartir el material, resolver dudas, pero al terminar el curso, pues, cada quien toma su camino. Otro tipo de mentor sería el educador, o sea, los maestros, los maestros propiamente en la carrera, se convierten a veces en mentores para los estudiantes a los que les dan clases. Hay otro tipo, en este apartado, quiero mandar un muy gran saludo a mi maestra de oro, la ingeniera Magdalena Garza de la Universidad del Norte, y es una maestra que, sin darme clases, me enseñó muchísimo y de quien estoy eternamente agradecido. Nada me haría más feliz que estuviera escuchando este podcast y que escuchara el saludo. Tal vez luego se lo mando, pero bueno. Hay otro tipo de mentores que ustedes pueden tener, ya sea que cubren esa función, desde un terapeuta, algún compañero o un igual, o sea, alguien de su generación, o su edad, que sea más docto en algún tema, o incluso a veces que van a algunas de esas conferencias o alguna de esas pláticas, alguien que en ese momento suplió la función de mentor y que en ese momento justo y perfecto les dio las palabras precisas que necesitaban oír, a veces eso también cubre la función de un mentor, pero brevemente. Hay varios aspectos de la relación entre un mentor y un aprendiz que no se pueden dar tan fácil, a veces con ciertos maestros o con ciertos jefes o supervisores, o con ciertos familiares, ya que en ese tipo de relaciones están vinculadas ciertas expectativas, cierta atención de resultados, y en el caso de los familiares, a veces la falta de conocimiento en el área hace que por muy bien intencionado que sea un consejo que se te dé, pues estos sean ajenos, pocos relacionados con el tema, o a veces incluso dichos con poca empatía, aunque bien intencionados, cabe recalcar. Y es ahí donde entramos los mentores, y estamos en una plataforma que nos permite ser una parte mediadora entre indicar lo que se tiene que hacer y otra ser más compasiva, comprensiva y empática, ya que en cierto momento nosotros pasamos por donde estas personas están pasando. Y esto, esta posición es a través de la empatía, hay que tomar en cuenta estos aspectos, hay que ser empático, hay que ser respetuoso, y sobre todo respetar la confidencialidad, que haya impacto de honestidad, donde ambas partes pueden compartir una experiencia, se pueden escuchar y sobre todo pueden aprender. El mentor también aprende, porque a pesar de que sepa más, nunca deja de aprender. Hay un compromiso con una asociación de trabajo entre ambas partes, poniendo los dos de su parte para alcanzar dicho objetivo. Esto nos da una bonita oportunidad a los que somos mentores, y digo somos porque, modestia aparte, no han sido pocas las veces en las que yo me he tenido el privilegio de ser mentor de personas muy valiosas, francamente. Nos da, como mencioné, nos da una muy bonita oportunidad de predicar con el ejemplo. A veces incluso podemos llegar a sorprendernos de nosotros mismos, y la verdad es que eso se siente muy bien. Hay que tener la mente abierta también, hay que ser flexible. El ser mentor nos da la oportunidad de no ser tan rigurosos como una clásica figura de autoridad, como es un maestro, como es un supervisor. No hay que confundir, es importante esto, no hay que confundir al mentor con ese maestro que es tu amigo, que es tu compito, que es un maestro barco. En México, para los que escuchen en Latinoamérica, en México le decimos barco a los maestros que no son estrictos y cuyas materias las pueden pasar con facilidad. A un buen mentor, a un buen mentor lo caracteriza en lo siguiente. Un buen mentor motiva. Motiva, tiene la capacidad de motivar a su aprendiz, a su mentee, durante los procesos de desarrollo, con el objetivo final de canalizar esa energía, potenciarla, acelerar su evolución y convertirlo en una mejor versión de sí mismo. Un mentor escucha. Es una de las herramientas claves del mentor. La escucha abierta, la atenta a lo que nuestro protegido o nuestro aprendiz tenga que decir. Porque es nuestro objetivo conocerle, entenderle su realidad. Hay que dedicar tiempo de calidad para comprender a la otra persona, para poder dar una correcta reflexión, para que la comunicación y las conversaciones sean significativas. Y hay que balancear esta guía y con lo que damos nosotros. Más que nada para que, como en México decimos, no debemos dar la mano y que tomen el pie. O sea, también hay que ponernos a trabajar. Eso es importante, pero con empatía. Muchas veces, ante el hecho de que nosotros somos la parte más madura, por así llamarse, nos corresponde ser la primera parte, pero no la única, que nutre la relación por medio de las tres C's. ¿Cuáles son estas tres C's? El compromiso, la colaboración y la confianza. Un buen mentor transmite, transmite entusiasmo, transmite experiencia, transmite conocimiento, consigue aportar un valor en favor de su mentoreado, en favor de su aprendiz, en favor de su mentee, compartiendo sus aprendizajes y sus lecciones. Orienta, obviamente, porque tiene experiencia. Le va a decir cuál es lo más conveniente y cómo alcanzar cierta meta. A veces, el reto del mentor es llevar a su aprendiz a encontrar la forma de hallar el camino adecuado. O sea, el asesorar sin esperar que siga los mismos pasos. O sea, dando cierto espacio, dando cierta libertad de que la persona tome su camino, se equivoque, reflexione, recapacite y tome el camino que éste quiera. Este, sin presión, puede así decirse, aunque sí hay cierta presión. Y obviamente, retamos. El desafío es la clave de un proceso de mentorización. Ya que un buen mentor reta, invita a la reflexión, este, damos un call to action, hacemos un llamado a la acción. Claro, lo hacemos en base también a ofrecer confianza de que todo, a final de cuentas, va a salir bien. Y bueno, durante todo ese tiempo me la he pasado hablando de que no, que el mentor para acá, el mentor para allá debe hacer esto, cuál es su papel, etc. Pero, ¿cuál es el papel del aprendiz? Para que puedan experimentar todos los beneficios de la tutoría, también deben de ser conscientes de su propio papel como aprendices. Tengan en cuenta que esta es una relación bidireccional, bilateral, entre ustedes y sus mentores. Hay una serie de aspectos importantes de la relación que se debe gestionar para que ésta sea eficaz y valiosa. Como aprendices, ustedes deben de retribuirle de alguna manera a sus mentores. Y no hablo solamente de lo material o exclusivamente de eso. En esta relación es justo que se convierta en un impulsor de esta relación, ayudándolos a desarrollar ustedes su propia red a través de lo que vayan ustedes viviendo. Sabiante de la gente que vayan conociendo, vayan ustedes desarrollando su propia red. Y obviamente también, por así llamarse, prestarla a su mentor. Estén abiertos a escuchar los desafíos diarios y ofrezcan consejo sobre cómo creen que se debe manejar alguna situación. Tengan fe y confianza en sus mentores. Y conviértanse en oyentes activos, en aprendices activos. Y sean abiertos y respetuosos a los consejos y comentarios. Y a veces hay ciertas conversaciones difíciles que se tienen que tomar. Y las tienen que tomar con madurez y con responsabilidad. Voy a hablar un poco de dos casos personales míos. Tanto en la parte como aprendiz y luego como mentor. Yo saqué una beca para estudiar el CCNA en el 2011. Y quien me dio el curso en aquella ocasión fue el ingeniero Lino Kiven. Un respetado y conocido instructor de Cisco con muchísimos años de experiencia. Quien no solo me dio el curso en aquel momento. Sino que también formamos una muy buena amistad casi de inmediato. Terminamos el curso y al poco tiempo me pude certificar. Y la amistad continuó. Y se consolidó un par de años después cuando gracias a él tuve la oportunidad de que yo pudiera ser instructor para un Cisco Learning Partner. El Cisco Learning Partner donde yo antes había tomado mi curso de CCNA. Y eso puedo decir, ese momento catapultó mi carrera. Y me llevó a hacer cosas e ir a lugares que nunca imaginé que pudiera hacer. A la fecha seguimos siendo amigos y seguimos colaborando juntos en proyectos. Todavía este año me dio un par de cursos para que me ayudaron a sacar mis SNP de seguridad. Eso en la parte del mentoreo. En la parte en la que yo recibí el mentoreo. Porque, les voy a decir algo. Una de las cosas que personalmente no me gustan de esa relación de yo ser el aprendiz. Es que no puedo retribuir de la misma manera a la persona que me mentoreó. Porque no puedo llegar diciendo, hey mira, sé hacer esto y te lo voy a enseñar. Porque muchas veces pues ya lo saben. Así que me toca a mí en este caso llevar ese sentimiento de agradecimiento. Y dar ese apoyo a quien vea que más lo necesite. Cuando uno vea a veces en cierta persona un diamante en bruto. Alguien que le falta un poco de guía, un poco de apoyo para poder hacer que alcance su potencial. Y es ahí en donde uno puede, si esta persona está dispuesta a recibirlo. Dar las lecciones y experiencia, dar lo mejor de sí. Y vienen a mi mente tres ejemplos de como yo tuve de alguna manera el privilegio y el gran honor de ser mentor de personas muy valiosas. En el 2012 di clases en la preparatoria Tech Millennium en el campus Guadalupe en Nuevo León. Y mi primer año fue maravilloso. Fue una de mis mejores experiencias laborales en toda mi vida. Estuve a punto de dar el giro completo de mi carrera y dedicarme de lleno a la docencia. Por lo maravilloso que fue. Esos grupos que di en mi primer semestre estaban tan completos. Eran tan... Este... Lo tenían todo. Eran disciplinados. Eran trabajadores. Eran alegres. Contagiaban el entusiasmo. Yo la verdad, yo recuerdo ir a el trabajo sonriente como pocas veces. Entonces, y la verdad es de que estoy muy contento, satisfecho y orgulloso de que ya a estas alturas, ocho años después, ya varios de ellos ya están casados, están. Y aún conservo relación de amistad con varios de ellos. Y con quienes no, no tengo otra cosa más que desearles lo mejor en la vida. Porque ellos me enseñaron más a mí de lo que yo pude haberles enseñado. Otro ejemplo también fue el primer grupo de CSNA que di en este Learning Partner al que entré. Ya que tuve la gran sorpresa de tener a un grupo de ingenieros buenísimo. Buenísimo. Y he visto que todos han crecido un chorro. Entre ellos, el ingeniero Edgar Pizaña, Paco Villa, Arian Rova, Wilber, que no me acuerdo se ha pedido una disculpa Wilber, Héctor Ríos, Francisco Espinoza. José Jesús, la neta, puro máster. Ese curso lo tuve que haber dado ya por el 2015. Y la verdad es que me ha gustado ver el crecimiento que todos han tenido. Algunos han hecho CSNPs. Este, o han entrado a gerencias o direcciones. Y de cierta manera ser parte de eso, aunque sea una parte chiquita, chiquita, da mucho gusto, da mucho orgullo, da una satisfacción muy grande, la verdad. El simple hecho es de ser testigo de ese crecimiento. Y por último, hay una personita muy especial que puedo decir que es la primera y más longeva seguidora de Networker MX. Es una muy joven y entusiasta estudiante de ingeniería que se acercó a mí desde mi canal anterior, cuya inquietud, carisma y entusiasmo me contagian día a día. Y me hicieron decir que todo lo que pueda hacer para ayudarle en su carrera, en estos primeros pasos que va a dar, lo voy a hacer. Y cada paso que ha dado, cada reto que ha vencido ella y cada obstáculo que ha saltado, no hace más que llenarme de orgullo. Pero, Erika, cosas grandes vienen para ti y todo lo que pueda hacer por ti, para que tú las logres, te voy a apoyar. Esa será mi mayor alegría. Y pues bueno, para concluir, retomo el tema de Star Wars de donde empecé, hablando de la regla de dos. Y citando a quien la escribió, el propio Dark Bane, él decía, La fuerza no es un fuego, es un veneno. Si este veneno es puesto en varios vasos, perderá su potencia y se volverá tan diluido que terminará siendo meramente un irritante. Pero si pones todo el conjunto en una sola copa, tendrás el poder para parar el corazón de un dragón de Kriat. Y bueno, después de estas palabras, podemos decir que esta es una verdad a medias. Porque uno como mentor, quisiera siempre poder dar lo mejor de sí a todos las personas con las que tiene contacto. Pero no se puede. Muchas veces por falta de interés de algunos de los participantes o estudiantes. Pero cuando maestro y aprendiz vibran en la misma frecuencia y van orientados al mismo objetivo, a veces pueden encontrar el balance en la fuerza. Otras más construyen un imperio. Y bueno, creo que siempre digo esto, pero cada que termino de escribir un episodio digo, este es mi episodio favorito. Pero la verdad es que este es mi episodio favorito hasta ahora. Y cómo no, si empezamos primero con muy buenas noticias, muy inspirados por personas que han estado, que han dado mucho a mi carrera y que me han fortalecido a mí. O sea, porque yo creo que ellos han fortalecido tanto o más mi carrera como yo la de ellos. Y eso, ingeniero, es una sinergia a la que debemos de aspirar. Y obviamente el detalle de hablar de Star Wars siempre anima. En la descripción del podcast encontrarán las ligas y referencias que usé para elaborar este contenido. El cual ustedes pueden consultar en cualquier momento. Sigo trabajando en la elaboración de nuevos tutoriales de redes y de ciberseguridad. Los cuales estoy haciendo con amplio nivel de detalle y con una mejora en la calidad muy superior a lo que tenía anteriormente. Solo que en serio que es mucho trabajo el que tengo que hacer. Mis demás redes sociales están siendo atendidas día a día. Y estoy a sus órdenes para iniciar la conversación, para abrir el debate. Y en verdad, muchas gracias por escucharme. Por favor, síganme en todas mis redes sociales y también dar like, compartir, activar la campana de notificaciones. Y sobre todo, usar la caja de comentarios para sugerir temas, darme sus opiniones, críticas constructivas. Verdaderamente ayudan mucho a mi trabajo. Le dan mucho valor a este contenido. Y ayuda a que llegue a más lugares. Hay que llegar a todos los lugares posibles. Ya vimos que podemos llegar hasta Singapur. Y sin más por el momento me despido de ustedes. Soy Nearworker MX. Recuerden, no olviden guardar la configuración antes de irse. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.